Permite que llore el que canta También, también Pero Carlitos no canta Ay, 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 no más Bolero bueno Que te importa Que te ame Si tú no me quieres Te amo El amor Que ya ha pasado No se puede Recordar Fui la ilusión de tu vida Un día Me caroñé Hoy represento El pasado No me vuelvo conmigo Hoy represento El pasado No me vuelvo conmigo Si las cosas Que uno quiere Se pudieran Alcanzar Tú me quisieras Lo mismo Que veinte años O que tristeza Es un amor Que se nos va Que es un pedazo Del alma Que se anda Sin piedad Es un pedazo Es un pedazo Del alma Que se anda Sin piedad Que se usted Que se tú ¿Seít Un pedazo Una clave, una clave. ¿Eh? Una clave, una lave. Mira bien. Sí. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar. Tú me quisieras lo mismo que veinte años habrá. Oh, qué triste sabrán, es un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Oh, qué triste sabrán. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Bien!